Hola amigos, en el por qué se llama Toad. En español americano sería una raza de encantadores champiñones del reino champiñón, conocido como los Toad. Si uno lo piensa, ese nombre es bastante raro. En el Japón se le llama Kinopyo, sería una mezcla de la palabra japonesa para champiñón que es Kinoko. Creado para las leyendas de los videojuegos de Chirayun Miyamoto, el nombre occidental de Toad parece ser inspirado en la palabra Toad Tor, el primer nombre que le dio a la princesa Peach en occidente.